muy buen día mis queridos amigos hoy estoy con vosotros para contaros un poquito más sobre dolores de rodilla hoy os voy a contar sobre dolor inflamatorio de rodilla me vais a preguntar cómo es y os explico dolor inflamatorio es cuando por ejemplo vosotros por la mañana os levantáis y sentís un dolor agudo en la rodilla hasta que ya move es un poquito más y ya se os pasa este dolor o también dolor inflamatorio puede despertar los por la noche o de madrugada es cuando vosotros no podéis encontrar el sitio donde nos molesta la rodilla y no podéis dormir otra vez este tipo de dolor de dolor es dolor inflamatorio ahora yo no estoy hablando sobre dolores después de alguna lesión después de alguna rotura fibrilar o la rotura de algún ligamento no estoy hablando ahora sobre personas jóvenes que hacen mucho deporte estos ejercicios no les van a ayudar mucho yo ahora voy a hablar sobre la gente que tienen la vida más o menos tranquila y la edad vamos a decir ya más avanzada vamos a decir las las los mismos problemas pueden empezar a tener la gente empezando por 40 45 años estos ejercicios los que yo os voy a enseñar sirven para momentos de dolores agudos de rodilla sirven para quitar este dolor sirven para ayudar desinflamar la rodilla estos ejercicios os ayudarán mejorar la circulación sanguínea y linfática en la rodilla ayudarán a producir el líquido sinabial en la rodilla la que en su turno nutre el cartílago y hueso de articulación si una persona tiene dolor de rodilla y no quiere moverse no va a recuperarse nunca yo siempre os digo que si una persona quiere curarse el movimiento es el mejor remedio obviamente hay que saber qué movimiento hacer para no perjudicar los ejercicios que os voy a enseñar hoy son exactamente para estos momentos de dolores agudos y que no van a perjudicar a rodilla no podéis hacer otros ejercicios los que yo voy a poner en otro vídeo serán ejercicios de recuperación de rodilla antes de empezar otros ejercicios un mes o dos semanas o hasta que se os pasa inflamación o dolor de rodilla tenéis que hacer ejercicios de este vídeo podéis completar el tratamiento con medicamentos antiinflamatorios y también con crema crema no tiene que calentar ni quemar cremas antiinflamatoria si vais a tocar vuestra rodilla en algún sitio vais a encontrar dolor vamos a imaginar que la rodilla es una brújula y vamos a tocar ahora el norte y el sur de nuestra brújula vosotros mismos podéis palpar estos sitios debajo de la rodilla y de arriba y luego por los lados también por este y oeste vosotros tocáis aquí y también tocáis aquí donde hay una superficie entre dos huesos en algún sitio de estos vais a poder encontrar dolor esto significa que uno de vuestros músculos que mantienen la rodilla no funcionan correctamente todos los ejercicios los que ahora vamos a hacer serán para mejorar estos músculos para que músculos mismos empiecen a mantener vuestra rodilla y empezar a funcionar correctamente y con todo esto quitar dolor de rodilla todos ejercicios los que vamos a hacer no serán ejercicios para rodilla obviamente porque en este momento vosotros tenéis dolor tenéis inflamación por esto no se puede hacer ningún ejercicio para este para esta articulación pero con otras articulaciones sí que podemos trabajar y vamos a trabajar de este modo con la rodilla indirectamente a través de otras articulaciones por ejemplo de articulación de tobillo o articulación de cadera o lumbares todas todos estos ejercicios os van a ayudar quitar dolor de rodilla primer ejercicio será muy 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 fácil simplemente tenés que poneros así de esta manera sobre suelo mejor y empezar a hacer ejercicios con tobillo simplemente yo voy a hacer flexiones lentos del pie primero una pierna y relajo y luego otra pierna y relajo estos ejercicios tenemos que repetir 30 40 veces 3 sesiones si son muchos pero solamente con esta cantidad de ejercicios y de repeticiones os va a ayudar todos los movimientos tienen que ser lentamente porque aparte de rodilla también la persona puede tener otros dolores y lo que menos queremos es perjudicar por esto todos los movimientos muy lentos para el siguiente ejercicio vosotros podéis utilizar una comba o una toalla o una goma yo tengo aquí una comba y también tengo una goma para hacer ejercicios vosotros podéis empezar por las con las gomas más claras porque se estiran más fácilmente y luego cambiando las gomas pero para empezar no tenéis que hacer mucho mucho esfuerzo para hacer este ejercicio yo pongo esta goma sobre mi pie aprieto un poquito la goma y lo que yo voy a hacer es subir un poquito el pie hasta donde puedo haciendo como sobre estiramiento en la articulación de rodilla y bajo el pie y otra vez subo y otra vez bajo y otra vez subo me quedo en esta posición unos 7 10 segundos y bajo este ejercicio hago igualmente 20 30 repeticiones con una pierna 20 30 repeticiones con otra pierna dos sesiones para realizar otro ejercicio tenemos que acostarnos sobre suelo lo que vamos a hacer es como imitar la marcha así hacemos hasta final y luego hacia arriba este ejercicio también puedes hacer sentados hasta donde puedes llegar este ejercicio es muy fácil y ejercita muchos músculos de nuestras piernas sin perjudicar a la rodilla hacemos muchas repeticiones varias sesiones si necesitáis descansar descansar es tanto tiempo cuando que cuanto que puedes hacer estos ejercicios delante de la tele para no aburrirse otro ejercicio tienes que hacer sobre una silla solamente tienes que estirar una pierna con el pie flexionada y bajar el cuerpo hacia abajo hasta que va a empezar a tirar el músculo de abajo cuando empieza a tirar el músculo de abajo vosotros paráis en esta posición en esta posición nos queda es 30 40 segundos lo haces con una pierna y luego lo haces lo mismo con otra pierna haces varias repeticiones de este ejercicio repitiendo cada vez y cada vez bajando más y más con vuestro cuerpo sin sobre estirar vuestros músculos todos los ejercicios todos los estiramientos tienen que ser agradables el siguiente ejercicio también es bastante fácil solamente tienes que hacer un paso bastante alto y doblar la rodilla que está delante con este país a empezar a sentir como se os estiran los gemelos y algunos pueden sentir como se estira cuádriceps y lo que vamos a hacer es girar el pelvis hacia delante en este caso empieza a estirarse el cuádriceps y relajamos recto en este en esta posición empieza a estirarse los gemelos otra vez giramos pelvis hacia delante nos quedamos en esta posición unos 7-10 segundos este ejercicio podéis realizar apoyándose con algo porque no todos van a poner hacerlo y no caerse repetirlo también igualmente 20 30 veces 23 sesiones si todos estos ejercicios os van a ocupar bastante tiempo pero si vosotros queréis quitar dolor de vuestra rodilla tenéis que hacer todo paso a paso como ya os he dicho la imitación de marcha podéis hacer sentados también cuando estáis sentados haces lo mismo así y hacia adelante y hacia atrás ya hemos hecho ejercicios prácticamente para todos los músculos de piernas solo se nos han quedado músculos aductores para ejercitar aductores cogemos un cojín ponemos entre las piernas y lo que vamos a hacer es apretar este cojín hacia dentro y relajar todo lentamente sin sentir ningún dolor este ejercicio también nos va a masajear ligamentos que están en esta parte de rodilla van a mejorar circulación linfática sanguínea y van a mejorar el estado de toda rodilla en videos siguientes os voy a enseñar ejercicios de recuperación las que ya van a ayudaros mejorar vuestra rodilla estos ejercicios solamente son para quitar dolor ejercicios los que os he enseñado hoy son para primer mes para primeras tres semanas mientras que vosotros vais a tener dolor espero que mis vídeos explicaciones ayuden a mejorar vuestras vidas os mando un saludo muy grande y espero que vais a ver mis vídeos siguientes también hasta el próximo vídeo adiós